¿Qué es la plaza 3 de Agosto? De un reflector que está en la parte baja funcionando, el resto de las luces no funciona y nosotros hacemos el reclamo ante la delegación y ante el municipio porque es un espacio público y por ende le corresponde la competencia a ellos y que ellos van a hacer los reclamos ante la usina, pero la usina no responde y hemos hecho las presentaciones en la usina y tampoco responde a eso. Las excusas no son solamente para la plaza porque si uno viene por 502 también hay muchas luminarias, hay postes que faltan y luminarias que no están arregladas. Y nosotros siempre hicimos saber que uno de los pilares importantes para trabajar en materia de seguridad es la iluminación. O sea, uno favorece a aquel que es propicio a llevarse algo que no le pertenece si lo deja en penumbras. Además, se puede decir que es un contrasentido. Por un lado, en un vértice de la plaza está la posta policial y además ese sector es muy utilizado por los vecinos, gente que aprovecha para dar una vueltita a la noche, hacer alguna recreación antes de ir a descansar. Tal cual, así como lo decís vos, o sea, es un uso de ese espacio hasta altas horas en la noche, más ahora en verano que las condiciones climáticas dan y la verdad que no sabría explicar por qué nadie da cuenta de por qué no se arregla. Nosotros creíamos y consideramos que quizás el nuevo intendente todavía no ha logrado llegar a atacar este tema para ver por qué funciona. Queremos creer que en los próximos días, meses, ya va a estar solucionado. Esperamos. Es un derecho, quiero aclarar esto, es un derecho que tenemos porque nosotros acá pagamos los impuestos. Nadie nos dice, bueno señores, les vamos a hacer un descuento ya que no les damos la luz, les damos un descuento. Nadie nos dice eso.